Buenas profe Servio, espero que esté bien, le voy a presentar el trabajo de recuperación de esta geometría. Bueno pues, profe Servio, dando gracias a Dios, el problema que me tocó fue fácil y el problema es, el ácido fosfórico reacciona con el hidróxido de potasio y produce fosfato de potasio en solución. Bueno, si se combinan 3 moles de ácido con 10 moles de hidróxido, ahí tenemos que esperar a sacar la fórmula. Listo, ya sacan, ya podemos sacar la fórmula. Dice, el ácido fosfórico es H3PO4 más, ah no, el ácido fosfórico, perdón, el ácido fosfórico es H3PO4 más KOH. Para producir KPO3 más H2O, que es fosfato de potasio en solución. Cada que nos diga que es, cada que nos diga que es en solución, le ponemos H2O. Dice, si se combinan 3 moles de ácido con 10 de hidróxido, entonces, aquí, estas son las 3 moles de ácido con las 10 moles de hidróxido. Ahora sí, la pregunta, ¿cuántas moles se producen de cada sustancia si el rendimiento es del 80%? Estas dos son las sustancias, esta es la sustancia 1 y esta es la sustancia 2. Entonces, vamos a sacarla de la 1. Entonces, me quedaría H3PO4 por el 80%, lo cual me daría 2,4 moles de KADHPO4. Este es el resultado de la 1. Y acá vamos a sacarla de la 2, que es 10 moles, tenemos que sacar 10 moles de KOH teniendo en cuenta el 80%, lo cual me da un 8% de mol de KOH. Y listo, profe, ese es mi problema.